Música Actualmente en la sociedad nosotros como trabajadores sociales somos agentes de cambios para la justicia social Actualmente es fundamental el trabajo social porque nosotros podemos actuar en varios ámbitos en lo social, en las áreas sociales El trabajo social es importante porque abordamos los problemas sociales de la sociedad buscamos la manera de cómo solucionar y cómo no también dar esa apertura para que ellos sean parte del cambio que sean ellos los productores que ellos también estén involucrados en ese aspecto, en ese cambio y que sean parte también de ese cambio La importancia del trabajo social es muy importante porque nosotros intervenimos en lo que es la sociedad y nos fundamentamos, como le digo yo, con teorías y esas teorías nos ayudan a priorizar y a poner solución a lo que es una problemática social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!